Vamos entonces con este videito Mierda, que lindo auto Dejen que les muestro este auto Que cosa es un Dash Es un Dash De la puta madre Es una edición moderna Un automóvil de finales de los 70 No, finales de los 60 Comienzo de los 70 Las cosas que no digas, loco Las cosas que no digas hoy Las va a decir otro O no las va a decir nadie Lo que es peor Una de las cosas que a mi Me sorprende De la historia de la humanidad Son estos grandes Escritores Escritores que anduvieron Ahí, escondidos en lugares recónditos Generalmente La zona del Peloponeso Grecia, Macedonia Creta Chipre Un poquito el norte de África También Esta gente escribió mucho Esta gente escribió mucho Y también se escribió por supuesto En hebreo Y en arameo Tenemos a Jesus Un escritor secular De la época de Jesucristo Cosa curiosa No he llegado a esa parte todavía Pero Habla de Jesucristo Es así el libro Es una locura Debo estar en la página Casi casi en la página 400 Cada página tiene Tiene un acopio doble Son dos páginas por página Yo rescato mucho a la gente Que dice las cosas que tiene que decir Yo sé que hay países En los que no puedes decir ciertas cosas Ya nace Cuba Llámese Venezuela Corea del Norte Tienes que restringir un poco Tu discurso Tu mensaje Tienes que salvar tu vida Yo lo entiendo Me contaba un compañerito de trabajo Me decía que en Cuba Sales una marcha Y levantan 18, 20, 30 Y yo le digo ¿Y qué? Que los meten a la cárcel Un par de años No, no, no Miguel Estás loco Va de 8 para arriba Mierda Que fracturen tu vida 8 años Por una marcha Pero hay países en los que no No, no No existe ese tipo de censura Y entonces Puedes decir lo que piensas Ahora, lo que piensas No puede ir en detrimento De la integridad de una persona ¿Ok? Tú puedes decir ciertas cosas Y ciertas cosas además Salen en plural Lo que viertas en singular Va directamente contra la persona Y puede afectar a la persona De manera directa Pero si ese no fuera el caso El pensamiento tiene que ser esgrimido ahora Porque si no La vida te lleva puesto Es así A veces uno se pregunta ¿Por qué fulano llegó a donde llegó? ¿Qué fue lo que hizo? Las cosas que tengas que decirlas Diles ahora Yo recuerdo desde niño Haber dicho lo que tenía que decir Claro Enfrenté muchas situaciones Muy duras Me peleé con todo el mundo Incluso familiarmente Pero lo que tuve que decir Lo dije en su momento Cuando tuve que mandar a la mierda Me mandaba a alguien Me mandé a la mierda Me mandé a la mierda A mucha gente Me tiraba abajo Administraciones completas Por lo menos en una compañía Me tiré abajo Una administración De 25 personas Directores Gerentes Me tendría que tirar más Me tiró más Pero esa es la historia De mi vida Yo he tenido varios juicios He ganado He perdido Pero he mandado a la mierda A todo el mundo Yo me he dado el lujo De mandar a la mierda A todo el mundo Hace poquito En el trabajo Les cuento esta Hace poquito Estuve en la corte Porque metí a la cárcel A un moreno O lo metí a la cárcel O sea Hace 6, 7 meses Pero tuve mucho miedo Porque ese moreno sale Y me puede liquidar ¿Ok? Anyway Pero hace más o menos Unas dos semanas Tengo un compañerito Nicaragüense Que con las justas Habla el inglés ¿Ok? Él más que todo Trabaja Hace caja Más que todo Hace caja En la compañía Para la que yo trabajo ¿Ok? Yo me encargo De ir supervisando La tienda El negocio Porque él tiene Mi mismo cargo A pesar de que Pero él No tiene La Tiene la capacidad No tiene La facilidad Que yo tengo Para manejarme En la tienda Además yo hablo El inglés De manera Casi nativa ¿Ok? Y entonces Me es mucho más accesible Resulta que Se nos habían acabado Las monedas De 25 centavos Los quarters Y teníamos Muy pocos Dimes Que son las monedas De 10 centavos Y había un Había un Un cliente Indígena Que yo no lo había visto Yo no sabía Lo que estaba pasando Yo regresaba De otro incidente Menor Menor Ciertamente menor Y me encuentro Con esta situación Donde había Un señor Indígena De una tribu Indígena Americana Con su novia También vestida Con sus Ornamentos Indígenas Y cosas por el estilo Y entonces Este muchacho Nicaragüense Me llama Y me dice Miguel Me dice Ven un ratito Por favor Entonces cuando Yo me voy acercando El indio Me ve Y dice Este es el manager Entonces Me hablo directamente Y cuando veo Que no puede Más o menos Explicarme Lo que está pasando Me meto Hacia adentro Hacia el check out Y le digo Haste a un lado Vamos a decir Vamos a suponer Que se llamara Juan Este muchacho Juan Hasta un lado Por favor Déjame Resolver este caso Y me pongo A hablar Con el Con el Con el Indio Con este Señor De la tribu Indígena Y me agarra Y me dice No lo que pasa Es que yo no puedo Recibir Pero insultando Hablando muy fuerte Yo no puedo Recibir el dinero En monedas De 5 centavos Mi cambio Mi cambio No se preocupe Señor Déjeme ver Que es lo que puedo Hacer Y traigo Unas monedas De 10 centavos Le retiro Las monedas De 5 centavos Los nickels Le devuelvo El mismo El mismo valor Pero en monedas De 10 centavos Y lo agarra Y le dice Al muchacho Este nicaragüense No te das cuenta Lo fácil que era Y entonces Agarra Lo mira Y le dice Ahora me vas a decir Lo siento señor Se lo dice en inglés Y este muchacho Nicaragüense Se lo repite De manera así Trémula Le repite I apologize sir El indio El indio Para lucirse En frente de su noviecita Le dice Me vas a repetir Tres veces Escuchen Lo que Escuchen ustedes Lo que está pasando Me vas a repetir Tres veces Lo voy a volver A repetir El indio Le dice A este muchacho Centroamericano Le dice Me vas a repetir Tres veces I apologize sir Y entonces Cuando yo escucho eso Digo Un momentito Hey Yo 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 ¿Qué te pasa loco? Le digo en inglés Y escuchen el término Que voy a utilizar Para que entiendan Cómo se resuelven las cosas Tú estás humillando A un empleado De la compañía Para la que yo trabajo Y eso yo a ti No te lo puedo permitir Se la clavé Se la clavé Y el indio Se tira para atrás Y agarro y salgo Del check out Porque yo había tomado Había hecho un take over Salgo Y me deparo Enfrente Loco Tú estás humillando Lo estás humillando Pero escuchen Porque yo soy un grandísimo Hijo de puta Ya van a ver la que dice No, no, no Lo estás humillando Le estás obligando A que se disculpe contigo Y te diga en inglés Perdóneme señor Tres veces Eso es humillación Y el tipo me agarra Y me empieza a decir No, lo que pasa Que ustedes Los puertorriqueños Los cubanos Me dicen No, no, no Yo de raza No hablo Le digo Yo de esas cosas No hablo Le digo Y había un moreno Que justo había entrado A pagar Y lo estaba atendiendo Este muchachito centroamericano Que en su país Ese es abogado Y el moreno agarra Y le dice ¡Ey, ey, 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 ey! Le dice Acá de raza no se habla Y yo lo agarro Y le miro al indio Mira loco Y llamo a la mujer Y le digo Mañana Porque yo soy una basura Cuando este se levante Le digo Le vas a recordar La mierda Que hizo hoy Había que involucrar A una tercera persona Para meterle el vómito En la cabeza En la cara Acá Reboleárselo Para que se lleve Toda esa mierda Mañana Le digo A la hindú Le digo No, hindú No, a la india De una tribu De estas norteamericanas India porque así Se les dice acá ¿Ok? Se les dice Indígenas Mañana cuando se despierte Este le vas a decir Le vas a recordar Lo que hizo Que trató De humillar A una persona En su trabajo Un padre de familia Se lo vas a recordar Y la india Me agarra Y me mira Entonces Como él tenía Ahora el pleito Con el moreno Se le acerca El moreno ¡Ey! A mí no le dice A mí no me des Ninguna explicación Porque yo vi Todo lo que pasó El moreno Había estado atrás Cuando acontece El incidente En el que le obligaba A este muchachito A pedirle perdón Tres veces Y a disculparse En inglés En inglés Perdóneme señor I apologize sir Tres veces Yo le paré el buque Por supuesto Y entonces Cuando él se estira Para 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 tratar De 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 armonizar Una tregua Con el moreno El moreno Lo manda a la mierda Pero en ese momento Yo me quedo solo Con la Con la Con la india Con la Con la novia Y le agarro Y se la tiro Fresquita a la india Mira Para comenzar Este tipo Aparte el tipo Me había dicho Que tenía un cuete Así le digo Tienes un cuete Sácalo para que veas Te vas a pasar Los 15 próximos años En la cárcel El tipo Pensaba Que 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 Uno Puede ser Un jibarito Ahora bien Cuando me quedo solo Con la Con la Con la india Le digo Mira ¿Sabes que? Le digo Para comenzar Yo soy Ex profesor Universitario Le digo Quiero que Sele Que es una cosa Le digo I'm loaded La india Me mira A los ojos Me mira Y le digo I'm done for life No tengo que trabajar Leerlo Tú me estás escuchando Lo que te estoy diciendo Y la india Me mira Porque son protegidos Por el gobierno El gobierno Les da de comer Les protege todo Les paga Vivienda Educación Les paga todo Lo que ustedes Se puedan imaginar E incluso les da Un salario mensual Cuando la india Escuchó eso Dijo Ajá A este No lo podemos echar De la compañía Porque no necesita Este trabajo Porque esa era La jugada Que quería que hacer Que no podía Porque había tratado De humillar A un empleado Que trabaja Para la compañía Que a mí Me paga Un cheque Cada dos semanas Yo eso No lo puedo permitir Y hace 6, 7 meses Metí a la cárcel Un moreno Que estaba tratando De humillar También A una gringa Una americana De Boston Yo esas son cosas Que no permito Loco ¿Qué les decía? Las cosas Que tienes que decir Delas ahora Porque si no La vida Te lleva puesto Loco Ahora Delas cosas ahora Ustedes dirán Ah Miguel Que buen contenido Te vas a la mierda Yo no tengo contenido Loco Mis videos Son documentos Ajá Ajá Ustedes pensaban Que yo estoy produciendo Contenido Contenido La poronga Yo produzco Documentos Ajá Ahí te desayunaste No sabías hacerlo Yo produzco Documentos Cada vez Cada vez que yo Mencione un término Tiene un propósito Yo sé que mi audiencia No tiene ese nivel ¿Ok? Yo lo sé Yo no soy ningún idiota Lo que tengas que decir Dilo ahora Lo que vas a construir Construyelo desde abajo Ustedes dicen 20-24 No 20-26 Yo sé por qué Se los digo Lo que viene Es una piñata Piñata Una piñata electoral Para el Perú Lo mío viene después Paciencia Loco Todo en esta puta vida Llega en su momento No, no Inteligencia La poronga Sabiduría Loco Sabiduría Sabiduría La sabiduría reposa Tranquil Esperando que la Que la inteligencia Le dé el pase Que se quemen los demás Loco Que se jodan los demás Después entras tú Pero que nadie Nadie te pase Nunca por encima Nadie 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 Las cosas que tengas Que decir Dilas ahora Las dice otro Loco Las dice otro No las dice nadie Ustedes tienen idea De lo que es Cotejar la Biblia Con los escritos De Josephus Es una cosa increíble La Biblia es escrita Por judíos Y algunos no judíos Casi en su mayoría Eran todos judíos Se duda Del judaísmo De Lucas ¿Ok? Lucas era un médico Que acompañaba Todo el séquito De Jesús Escribe El evangelio De Lucas Muy importante ¿Ok? Es un evangelio Precioso Que comienza Disponiéndoselo A teófilo ¿Ok? Lo que vas a decir Dilo ahora Josephus hace un Cuando Relata su historia Ustedes hoy por hoy Pueden hacer un correlato Entre Lo que dice la Biblia Y lo que dice Josephus Es algo increíble Por supuesto Josephus es inaccesible Para mucha gente No van a tener acceso Es lectura muy pesada Eso Puta madre Hay que Te tiene que gustar eso Te tiene que gustar todo el tema De la hermenéutica La vida es jodida La vida es jodida Y la gente es una mierda La gente es una mierda Yo se lo vengo diciendo a ustedes Hace mucho tiempo La gente es una mierda Loco El Perú tiene todo Todo para salir adelante Todo Pero el elemento es muy pobre El elemento es pobrísimo Y es por eso que está siendo gobernado Por gente Gente inútil Pero no se rebodearon Los de la Universidad Del Pacífico La Católica Durante más o menos Unos 50 años Por lo menos Que ofrecían La mejor educación Por lo menos Del Perú ¿Qué gente han sacado? Todo lo que tienen Para exponer Es al gordito velar Después entró Gente Sin ningún tipo De formación académica Sin ningún tipo De conocimiento Son los que han tomado El poder Miren este señor Analfabeto Fue presidente Del Perú Año y medio Por lo menos Analfabeto ¿Me estás escuchando Lo que te estoy diciendo? Lo que tengas que decir Dilo ahora Tú tienes buena educación Tú tienes buena educación Sácale provecho Sirve a tu país Sirve a tu país No dejes que otros Terminen interrumpiendo El sueño de una nación Gente con pobrísimo nivel académico Gente con una falta De edición Pero Es una Es una aventura laxa La laxitud Con la que transita La clase media peruana Media alta Antistocrática Es lamentable Es lamentable Es lamentable Tú no puedes No puedes tener Una actitud Parcimónica Ante la vida La vida Te lleva puesto Loco Te 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 traga Claro Tú dirás No, no Lo que pasa es que Miguel Yo tengo que resolver mis cosas Tengo que pagar esto Sí, ya está Yo sé Yo también Yo también Todos tenemos que pagar Ciertas cosas Es cierto Yo por ahí Tengo una vida Un poquito Mucho más Más accesible Cosas Resueltas Ok Que no tengo esas necesidades El hecho de no tener criaturas Para mí es una ventaja Eso queda claro Pero tú puedes, loco Tú puedes hacer muchas cosas Y no las estás haciendo Tú puedes hacer muchas cosas Muchas cosas Y no las estás haciendo Hasta que un día invaden tu nación Hasta que un día Invaden tu nación Y se quedan tres años En la casa de tu sarro Ese es el tema Por supuesto La gente se olvida ¿Qué mierda? Un buen día Te tumban 12, 13 aeronaves Allí en el Cépara En el Cérepa Y tú que dices ¿Qué mierda? Está bien Yo no voy a decir nada Los que tengan que decir algo Que lo digan Que lo digan otros Yo no voy a hacer nada Está bien Sigue con esa actitud laxa Vas a ver cómo la vida Te lleva puesto Ya vas a ver dónde vas a terminar No seas audiencia No seas audiencia, loco Sé protagonista, macho Sé protagonista La vida es una mierda La vida es una mierda La vida es una mierda El ser humano es una mierda Nunca te has observado Llegas a un lugar Y la gente te mira de pies a cabeza Ahí tienes que responder Ante tu unicidad Tú representas una unicidad Tú no puedes representar a Pedro A Joaquín A Julieta A Carmen No, tú te representas a ti A la única persona a la que puedes representar Es a ti El mismo Dios Obedece a una unicidad Y en esa unicidad Dentro de nuestra cultura judeo-cristiana Tiene tres representaciones Padre, Hijo y Espíritu Santo Si no te gusta, mala suerte Hay otros videos en YouTube No tienes que ver este El propósito de YouTube Me tiene restringido No me da scope No me da salida Está bien Qué mierda Esa es la ventaja De poder decir ¡Qué mierda! Total ¿Qué cosa? Me dan de comer Si no te dan de comer, loco Al jefe lo tienes que respetar Porque te da de comer De última trabaja para la compañía Que te da de comer Tienes que respetarlo Y aparte Cumple sus funciones Dentro de la organización Pero si no te dan de comer, loco Aún no hace lo que cree conveniente Con lo suyo Últimamente me estoy paseando mucho en bicicleta Compré una bicicleta eléctrica, loco Que es una cosa de la puta madre Ahora se las voy a mostrar En cualquier momento se las muestro En realidad es un mal ejercicio de parte mía Porque yo tengo mi skateboard Que tendría que salir a hacer un poco de skateboarding Pero he elegido la bicicleta eléctrica Porque me paseo por todo South Beach Converso mucho con la gente Ayer conversaba con una pareja de morenitos Morenos jubilados Estaban de visita en South Beach Y me contaban un poco Qué era lo que estaban haciendo De dónde venían Puta madre, loco Vas conociendo la vida de terceras personas Es curioso que los japoneses Cuando se toman una foto No se abrazan, no se tocan Cada uno ocupa un espacio Vertical Dentro de lo que es La planeografía de la foto Pero ninguno se toca Ni siquiera los hombros se tocan Es una cosa increíble Cada cultura es diferente No, de tercer libro De tercer nacido Su cabellita Yo tuve una noviecita japonesa Allá en Nisho De Kobe En Buenos Aires Era una estudiante extranjera El abuelito tenía canchas de golf Imagínense ustedes En varios En varias ciudades de Japón Finalmente se casó Con un policía Una cosa loca Es increíble Como hablaba perfectamente El castellano y el inglés Una cosa increíble Increíble Lo que tengas que decir Dilo ahora Porque si no lo dice otro Lo va a decir otro Y lo va a decir a su manera Seguramente va a despotricar De ti O lo que diga Va a estar incompleto O lo que diga No va a tener Una secuencia medular O lo que diga No va a tener Un factor desencadenante O lo que diga No va a tener Una fuente Dilo tú Dilo tú Y armonízalo De tal manera Que tenga la llegada La resonancia Que tú esperas Yo a veces observo Estos videos De la Jumbla ¿Ok? Un poco para ver La conducta De De estas bestias Y es increíble Por ejemplo Como la boa La serpiente Te engulle El lagarto De un bocado Te saca una pierna El lagarto De Krakatua Que es el que Tiene acceso Al mar Bueno el lagarto Hay también Lagarto de agua salada Ojo Pero el lagarto De Krakatua Si tiene acceso Al mar Porque vive Casualmente A orillas del mar Ese es el que Trepa los árboles Ojo Por más que Pese media tonelada Trepa un árbol Ese también Te engulle Es una cosa Increíble Como cada animal En su dinámica De pensamiento Ve la mejor forma De procesar La presa Y a veces Decimos que somos Muy superiores A los animales Si Posiblemente Por el tema De la escritura Del pensamiento Posiblemente Por el tema De buscar La oración De un dios El reconocimiento De un creador Creo que en eso Superamos Al resto De los animales Siendo también Nosotros animales Cuando me fracturé La clavícula Cuando te fracturas Una fracción Del cuerpo Finalmente Te enteras Que eres un ser humano Loco Y que dentro Dentro de ti Recibe un cuerpo Cuando me mostraron Las radiografías Miguel Esto es lo que Hemos hecho contigo Mes y medio después Puta madre Me asusté El doctor Oliver Brasilero El que me operó Fue el doctor Font Boricua Nacido en Nueva York Pero Boricua Mi familia Boricua Hablaba castellano Perfectamente Yo hablaba en inglés Con ellos Aquí te das cuenta Lo que es el ser humano Lo que es el cuerpo Por dentro La mierda Que tienes por dentro Si ustedes supieran Si ustedes supieran Estás en el vientre Un cagadón Que no te puedes imaginar Un cagadón Que no te puedes imaginar Dí las cosas ahora Dílas ahora En la medida que puedas Dílas ahora Si vas a decir algo Lo que vas a decir Tiene que conducir A algo positivo ¿Para quién? Para ti Estás defendiendo Tu unicidad Si defiendes Tu unicidad Lo que digas Tiene que ser positivo Para ti Para que tú puedas crecer Si tú creces Crecen los demás Si tú tienes Una buena actitud Si tu actitud Tiene que ver Con la comunidad Van a crecer los demás Porque tú vas a favorecer A terceras personas Pero lo que tengas Que decir Dilo ahora Dilo ahora Dilo ahora Si no lo dices tú Lo dice una tercera persona Lo que digas No se puede acomodar A tus necesidades Lo que digas No se puede acomodar A tus necesidades Ustedes verán Que hay ciertos tópicos Que yo no toco Y yo no los toco Porque a mí no me interesan Yo soy una persona Que tiene intenciones políticas Yo no hablo del aborto Porque es un tema Que a mí no me interesa Ese es tema de otros Jodanse Mátense Yo no hablo de ese tema Si a mí me preguntan ¿Qué piensas de esa mierda? No pienso nada Mátense Hagan lo que quieran Yo no pienso en ese tema No es un tema De mi campaña política Ustedes verán Pasen a mi website No lo van a encontrar Si hay temas Que no te llaman la atención No hagas de eso Listo Se acabó Tema de otro Mátense 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 ¡Qué mierda! Tu mensaje Tiene que ser el tuyo No pueden ser Mensajes ajenos Porque el día Que tengas que tomar Decisiones Van a ser tus decisiones No pueden ser Decisiones ajenas Tienes que declarar Quien eres Siempre tienes que declarar Quien eres Que soy monárquico Republicano Con fuertes Tendencias Libertarias Eso es lo que soy Eso es lo que soy Eso es lo que soy Eso de las izquierdas Y las derechas Nada de eso existe Nada de eso existe Es un mejunje Es un mejunje Pos Revolución francesa Nada de eso existe Nada de eso existe Que en el Perú Por supuesto Se traduce Eufemísticamente Entre el pleito Entre blanquitos Que no existen Somos mestizos Los llamados blanquitos En el Perú Somos mestizos Y los cholitos Las izquierdas Contra las derechas Eso no existe Loco Todo lo que existe Porque yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Loco Todo lo que existe Es el tercer piso La escalera Caracol La farmacia en la esquina Y el puestito en el mercado Yo te conozco Loco La escalera Caracol El camión de basura Miren Ese es el nuestro Eso es el nuestro Qué suerte tenemos Te mandas una cagada Vienen Y te limpian el culo A la antigüedad Para que ustedes sepan Existían los toilets Pero no existía el desagüe De modo que El conducto del toilet Iba hacia una suerte de balde Y cuando cagaba el rey O la reina La gente se enteraba Porque el vertido Caía En el balde Y la gente aplaudía Es decir El rey y la reina Llamaban la atención Producto de su cagadera Lo curioso Lo curioso Es que un buen día La gente dejó de aplaudir Y la gente se retiró Y no estaba más A la expectativa De que el rey O la reina Cagaran Y ahí el rey francés Y la reina Supieron que Ya no tenían El apoyo del pueblo Ojito, ojito Así se cuenta la historia Hoy en día Si vas a cagar Lo primero que haces Es asegurarte Que la puerta Esté cerrada Porque es el momento Más privado El ser humano Cosa curiosa La gente Que vive sola Así sepa Que no hay nadie En el departamento Cazan Cierran la puerta Cuando entran A cagar al baño Pero lo que tengas Que decir Dilo ahora Porque si no Lo dices tú Lo va a decir otro Y lo que diga otro Va a ir en detrimento De tus necesidades Por eso Que son otros Los que llegan Al poder Y no tú Tú te quedas Porque no dijiste nada Ajá Tú permitiste Que otro Dijera las cosas Por ti Ese otro Te termina gobernando ¿Te das cuenta? Oye El agüita salada No es de la mar Es de tanto querer De tanto llorar Luisito Hernández Para Betsy Agua dulce 1977 ¿Por qué hay golpes En la vida tan fuertes? Ahí lo dejo No permitas que otro Lo diga por ti Loco Dilo tú Dilo tú Dilo tú Como no te veas Impelido por una tercera persona Como sucedió ahora Con las marchas En el Perú Ahí hubo gente Muy zurda Muy terruca Metida Ahí Aleccionando A toda esta gente A estas señoras Campesinas ¿Por qué no volvieron? Eso se tiene que investigar En vez de estar tratando De meterle 25 A Dina Boluarte Porque después Vienen 25 más Y 25 más Y 25 más Y 25 más ¿Y dónde quedas tú? ¿Y dónde quedas tú? Yo tengo la vida hecha Loco Mira lo que es esto Mira la vegeta de mierda Este es un pan con mierda Que ustedes no se pueden imaginar Cuando el indio estaba Tratando de reconciliarse Con el moreno En ese pleito Que les conté al comienzo Yo me acerqué a la india Y le dije Hombre La india me agarró Y me miró Entonces no nos podemos Meter contigo Porque eso es lo que Teníamos preparado Yo le agradezco Al conocimiento A los libros A mí me dieron La oportunidad De entender Lo que es esta mierda Pero también Mi familia Estilo de vida Yo conocí el mundo A muy temprana edad ¿Ok? A muy temprana edad Yo vivía solo Mi viejo me enviaron A Chicago Teniendo Acaba de cumplir 15 años Estudié en un gran colegio De ese colegio Salieron muchos directores De grandes películas John Huxley Estudié en Nature West Onde yo estudié En Chicago En Wilmette Illinois Él hizo grandes películas Home Alone Sixteen Candles The Breakfast Club Oh Grandes películas De la década de los 80 El que le entiende Son grandes películas Él estudió ahí Y otros grandes productores Después estudié En el Hathron High School Ahí viví En casa De unos familiares judíos En Los Ángeles La familia Cohen Estudié en Hathron High School Donde estudiaron Los Beach Boys Una cosa increíble Habían unos gringos Con unas pelucas Llegaban hasta acá Que me decían Ahí tengo que reconocer Que tenía que escucharlo Porque esto la tenían atada Loco Me decían Mickey Me decían Tienes que escuchar Mothry Crew Tienes que escuchar Megadeth Tienes que escuchar esto Lo otro Y yo escuchaba Toda esa mierda Después saldrían Otras bandas Ok Ahí salieron Los Chili Peppers Ojo Tocaban En The Whiskey Cocos No les puedo mentir No podía entrar Yo tenía 17 años Yo no podía entrar Ahí No te lo permitían Obviamente Eres un niño No puedes entrar Ahí Pero ahí comenzaron Muchas bandas Pero lo que les decía Loco Tienes que decir las cosas Ahí empecé a ver el mundo Empecé a ver el mundo Yo me acuerdo Que Siendo muy chiquito Estudiando en Chicago La fascinación De los gringuitos Por los Corvettes Era una cosa Que a mí me llamaba Poderosamente la atención Yo era niño Tenía 15 años Recién cumplidos Pero todos mis compañeritos Era freshman Del colegio Vivían fascinados Por los Corvettes Pero había otro Había otro compañerito Que vivía fascinado Por las computadoras Apple Que acababan de salir Y a mí me llamó La atención Este muchachito Pero Me llamó Poderosamente la atención Que su fascinación Eran las computadoras Apple Que acababan de salir Del mercado Y le mostró Una computadora personal Puta madre Dije No lo puedo creer El año 81 Acababa de salir La película Kramer vs. Kramer De todo Estados Unidos Con Dustin Hoffman Ronald Reagan Estaba de presidente En Estados Unidos No lo podía creer Loco En aquel entonces Para hablar con tu familia Tenías que comunicarte A través de una operadora Y si querías llamar Y si querías llamar De un teléfono público Tenías que meter 150 mil monedas De 25 centavos Al cuero De los que yo hablaba Al comenzar el video Y también a través De una operadora Te comunicaban Era una cosa increíble Hablar desde Chicago Hasta Lima O de Los Ángeles Hasta Lima Una cosa increíble Yo estoy pendiente De todo lo que está pasando Yo no veo gente Con talento Gente que tenga Una visión del mundo Para el Perú Yo no lo veo Tú no puedes Me refiero a estos candidatos Que pretenden llegar Tú no puedes Tú no puedes Te lo voy a volver a repetir Tú no puedes Tú que pretendes Llegar a la Casa de Pizarro Y manejar los destinos Del Perú De la República Constitucional Del Perú Del Reino del Perú Del Imperio Perano Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes No tienes con qué No tienes con qué No tienes una visión Tienes que entender Lo que es esta mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Es una mierda El mundo es una mierda Tienes que estar protegido Tienes que cuidarte Yo sé por qué te lo digo Ustedes tienen ideas Toda la gente Que a mí me ha arrojado piedras Piedrazos Durante toda mi vida Hasta donde pude Me defendí Pero mi mejor defensa Es el éxito Eso es lo que le jodió a la gente Puta madre Este hijo de puta Lo único que faltaba Carajo La tina atada Lo único que faltaba Te equivocaste Este es mi éxito El conocimiento Este es mi éxito Saber que tú no puedes Ese es mi éxito El mar de Grau Presente Arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga Vive el Perú Carajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video